Hay un cubano que según él estaba cansado de Miami, del cubaneo y de todas esas cosas y se mudó para un pueblo en Pensilvania. A mí me mandaron este diario que lo escribió él, entonces lamento no saber el nombre por poderlo mencionar aquí, pero bueno, le voy a leer el diario escrito por él. Dice, agosto 14, mañana si Dios quiere me voy de aquí. No soporto más esta ciudad, coño. Hay tanto calor y tanta humedad y tanto cubaneo, vete para el carajo, Miami. Agosto 16, al fin llegué a mi casa en el estado de Pensilvania, una belleza. Todo es bonito. Las montañas son majestuosas. Casi no puedo esperar ver las cubiertas de nieve. Qué bueno es haber dejado atrás el calor, el tráfico, los huracanes, el cubaneo y todo. Esto sí que es vida, carajo. Octubre 14. Pensilvania es el lugar más bonito que he visto en mi vida. Como estamos ya en otoño, las hojas de los árboles están preciosas, tienen todos los tonos de color. Qué bueno tener cuatro estaciones. Miami no más que una. Calor todo el año. Una sola estación. Aquí hay cuatro estaciones. Él salía a pasear por los bosques y por primera vez vi un ciervo. El ciervo es uno de los animales más bellos que hay. El ciervo es uno de los animales más bellos que hay. Ágil, elegante. Esto sí que es vida, carajo. Noviembre 11. Hoy comienza la temporada de caza de siervos. No me puedo imaginar a alguien que quiera matar a una de estas criaturas de Dios. Noviembre 15. Ya llegó el invierno. Espero que nieve pronto. Esto sí que es vida, carajo. Diciembre 2. Anoche nevó. Me desperté y encontré todo cubierto por una capa blanca. Parecía una postal, una película. Con una pala le quité la nieve a los escalones de la entrada de la casa. Me retragué en la nieve y luego tuve una pelea de bolas de nieve con uno de mis vecinos. Me divertí. Después que pasó la niveladora de nieve tuve que volver a dar palas. Qué bonita en la nieve. Parecen moticas de algodón. Qué lugar más bello, Pensilvania. Esto sí que es vida, carajo. Diciembre 3. Anoche volvió a nevar. Me encanta. La niveladora me volvió a ensuciar la entrada de la casa otra vez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, esto sí que es vida. Diciembre 19. Anoche nevó otra vez. No pude limpiar la entrada por completo porque antes de que acabara ya había pasado la niveladora. Así que no pude ir al trabajo. Estoy cansado de dar tanta pala en esta nieve. Cabrón la niveladora de mierda. Diciembre 22. Anoche volvió a caer nieve. Mejor dicho, mierda blanca. Tengo las manos de baratada, coño, de dar tanta pala. A mí me parece que desde la niveladora me vigilan, muy hijoputa, desde la esquina. Espera que yo acabe de limpiar el frente de la casa para cagármelo otra vez. Ay, su madre, coño. Diciembre 25. Todavía no he podido salir de la casa. Anoche que fue noche buena, lo único que pude comer fue un sándwich de queso. Yo no entiendo por qué no echan más sal en las calles para derretir el hielo, coño. Diciembre 27. Anoche volvió a caer más nieve. Llevo una pila bien cerrado aquí. Salgo nomás que a dar pala. Y después viene el hijoputa de la niveladora y me vuelve a llenar de nieve y fango esto aquí. Al carro no lo veo hace día. Lo que tiene arriba, coño, es una montaña de nieve. En el noticiero dijeron que van a caer 10 pulgadas más. Diciembre 28. El comemierda del noticiero se equivocó otra vez. No cayeron 10 pulgadas, cayeron 32 más. Me cago en su madre. Si seguimos así va a haber nieve aquí hasta que llegue el verano. Qué barbaridad. Diciembre 30. Ahora resulta que se rompió la niveladora. Diciembre 31. Hoy pasó un camión echando cantidad de sal. Menos mal, menos mal que están echando sal. Enero 4. Al fin hoy pude salir de la casa. Fui a buscar comida. Un siervo se me atravesó y lo maté. El arreglo del carro me va a costar 3.000 dólares por culpa del siervo de mierda ese. Hay que envenenarlos a todos, coño. No hacen más que joder. La temporada de casa debía durar todo el año. Marzo 10. Hoy rebalé con el hierro frente a mi casa. Me partí una pata. En cuanto me quitaron el yeso llevé el carro al mecánico. Me dijo que la sal que habían echado en las calles me la había oxidado todo por abajo. ¿Por qué no inventarán otra cosa, coño, para derretir el hielo? Marzo 15. Me mudé para Miami. Esto sí que es mi vida. Calor, humedad, ciclones, café cubano. Para vivir en el Pennsylvania mierda ese que hay que estar loco.